6 muertos por la falta de la barandilla, tú sabes que estamos cansados de pedirse la obra pública ya, porque miren, que miren como de 6 llevamos aquí ¿de dónde se dice que son? de Cotuí, supuestamente ¿en qué iban ellos? en un carro de los Sonata ¿hombre todo? no, dos mujeres y cuatro hombres la obra pública que venga a poner la baranda ¿cómo le llaman esto aquí? arenoso, arenoso no, dos mujeres y cuatro hombres ya van a pasar un accidente, van a seguir pasando un accidente hoy son 6 muertos, eso van a pasar muy bien no hay su pena que se ha bajado un topado eso está no hay nada le vamos a hacer una mruca, lo voy a traer que sea verde ¡Suscríbete al canal!